¿Qué es la menopausia? Menopausia es distinto a climaterio, la menopausia es solamente una fecha, es el último periodo menstrual, la última construcción de nuestra vida, pero antes que esto suceda, pasan un montón de cambios, no solo a nivel de las hormonas, sino a nivel corporal y a nivel de nuestros sentimientos, de lo que sentimos. Y hay un montón de síntomas y cosas que pueden pasar en esta etapa. ¿Por qué se produce la menopausia? Porque los ovarios empiezan a funcionar menos hasta que dejan de funcionar y producen menos hormonas en menor cantidad y distintas. Entonces ahí aparecen los síntomas. Lo importante de esta etapa, que es una etapa de transición que va desde la etapa en donde podemos ser mamás hasta donde ya somos más viejitas, es que engloba un montón de tiempo, ¿sí? Y dentro de eso está la última menstruación, que es alrededor más o menos en promedio 49-51 años. Puede pasar antes o puede pasar después. ¿Y qué podemos sentir en este climaterio, en esta etapa de climaterio, de cambio? Bueno, los o pocos son los síntomas más frecuentes, son síntomas bastante molestos, porque es como un calor que sube ascendente, se instala en la cara, nos hace transpirar mucho y esa transpiración muchas veces es fría y es muy desagradable. Esto puede tardar segundos o minutos, y puede ser muchas veces en el día, incluso de noche, y no dejarte descansar bien. Por eso es importante tomar algunas medidas para evitarlos. Por ejemplo, tomar más líquidos fríos, evitar los líquidos calientes, las infusiones, sopa, guisos, las comidas muy picantes, elaboradas, todo eso nos va a dar más o poco el estrés, los lugares cerrados, mal ventilados, el alcohol, todo eso nos hace que los focos sean más frecuentes y más intensos. No todas lo vivimos igual, no todas las mujeres los van a tener, pero a veces son muy importantes y requieren tratamientos específicos. El insomnio es otro síntoma molesto, porque no podemos descansar bien. Por un lado, porque los calores nos despiertan. Por otro lado, la calidad del sueño en el climaterio es peor, o sea que dormimos menos y peor. ¿Cómo podemos dormir mejor? Tratar de evitar las pantallas antes de irnos a dormir, o sea celular, tablet, televisión. Es mejor leer un libro, meditar 15-30 minutos o ejercicios de relajación. Hacer actividad física eso nos cansa, y a la noche estamos más cansadas, nos damos un baño relajante y nos vamos a dormir. No comer cerca al horario donde nos vamos a ir a dormir, sobre todo no comer comidas muy fritas, ni picantes, ni abusantes. Es preferible comer varias comidas en el día. Si bien hay tratamientos y a veces el insomnio lo tiene que manejar un especialista de sueño, nosotros podemos orientarla con estas medidas para que duerman mejor. También podemos sentir distintos síntomas afectivos, podemos estar enojadas, nerviosas, angustiadas, deprimidas, o podemos estar en el mes con un día distinto con cada síntoma. Pero es importante saber que está el equipo de salud mental para poder contenerlas y ayudarlas en lo que ustedes sientan. También pueden tener relaciones sexuales con dificultad. ¿Por qué? Porque por un lado no tienen ganas a veces de tener relaciones, y esto es por la disminución de las hormonas que hay durante el clima terio. Por otro lado, están cansadas porque la noche no va bien, están irritables, se llevan conflictos de pareja. Por eso muchas veces es importante que ustedes asistan a la consulta con su pareja, para que él entienda que lo que les está pasando es que ustedes no lo pueden manejar. También la sequedad que hay por la falta de estrógenos a la mujer le da molestias durante las relaciones, le da picazón, le da dolor, entonces evitan tener relaciones sexuales. Hay que solucionar el problema de la sequedad, primero con lubricantes y con algunos tratamientos locales con estrógenos que les podemos dar nosotros para que tengan más confort con las relaciones. Pero también hay que aceptar los cambios que pasan con la edad y con el climaterio, los cambios a nivel corporal, de nuestra imagen corporal, aceptarla y querernos con esos cambios, aceptar esos cambios, eso es re importante. Hablar mucho con la pareja, salir de la rutina, sepan que no hay una edad para la sexualidad, no es que viene la menopausia, se terminó la sexualidad, no somos más jóvenes, no, nada de eso. La mujer sigue siendo joven, tiene que mantenerse sexualmente activa, eso es muy importante, porque es parte de la salud. Así que también, bueno, en ciertas situaciones más de disfunción, ya tienen que ir a un médico que los atienda, pero nosotros las podemos contener y darles segundos tips como para poder tener relaciones sexuales más saludables. Los cambios en la menstruación son cambios muy frecuentes durante el climaterio, puede ser que al principio nos venga más veces en el mes, más seguido, o por ahí saltean esa etapa y directamente no les viene la menstruación, o a veces puede haber hemorragias, por eso es importante, ante esa situación, que no piensen que esto es normal del climaterio. Tienen que consultar porque a veces hay que estudiar cuando hay unas menstruaciones abundantes. Cada mujer pasa por distintas etapas, no todas vamos a pasar por estas etapas que yo les puse abajo, a algunas directamente se les retira la menstruación. El aumento de peso es un problema para todas, porque nosotros nos queremos ver bien, y notamos que durante el climaterio hacemos la misma actividad física que antes y nos cuesta más bajar. Es verdad, porque cambia el metabolismo, también por ahí comemos más y hacemos menos actividad física, por eso cuesta más bajar de peso. Y es importante saber que la grasita que nosotros tenemos a nivel de la panza es una grasa que nos hace mal a nuestra salud cardiovascular, por eso es importante, para proteger el corazón, hacer actividad física regular y mantenerlo en el peso estable, tratar de bajar esa grasita abdominal que ahora en el climaterio se instala, parece a propósito, en esa zona. Después hay otros síntomas que si bien pueden estar relacionados con el climaterio, por ejemplo, dolores articulares, dolores de cabeza, hormigueos en los miembros inferiores, puede haber alguna patología que les esté generando. Ustedes consulten con nosotros, pero a veces las tenemos que agregar a un especialista, porque no todo es por el climaterio tampoco. También que pueden sentir como sensación de ganas de ir al baño, de que se están haciendo encima, ardor, y eso no siempre es una infección urinaria, muchas veces por falta de estrógenos que tenemos estos síntomas y se soluciona con un tratamiento local. La piel también está más seca, hay papeles en más arrugas, y nos lastimamos y tardamos más en cicatrizar en esta etapa. Después hay ciertas enfermedades que no es para asustarlas, pero sepan que tenemos que prevenirlas. Una es la enfermedad cardiovascular y otra es la osteoporosis, que son las que están relacionadas con la falta de estrógenos durante el climaterio, y les vamos a dar algunas medidas como para prevenirlas. Después están las patologías tiroides, que son más frecuentes en esta etapa, y los cánceres que son más frecuentes según aumenta la edad. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte de la mujer en el climaterio, por eso es muy importante hacer actividad física regular, comer sano, no fumar, no tomar alcohol, evitar las situaciones de estrés, mantenernos en el peso ideal, y hacer los controles anuales con nuestro médico. Durante la cuarentena, no hagan controles de salud, y no se vence la fecha. Si hiciste en marzo del año pasado, todos los estudios fuiste al médico, y este año no lo hiciste, ni importa, esperá que termine la cuarentena, y hay tiempo para hacer los controles de salud. Distinto es si tenés una urgencia o una dolencia importante. Mayor riesgo de osteoporosis hay también en el climaterio, ¿por qué? Porque bajar los estrógenos, los huesos están más desprotegidos, y también hacemos menos gimnasio. Por eso les puse este dibujito, que me parece buenísimo, porque ahí muestra cómo el músculo que está sacando del esqueleto, es muy importante para el esqueleto, si nuestros músculos están bien, nuestros huesos que están debajo van a estar bien. Entonces es importante hacer actividad física y un poco de musculación, levantar algunas pesas, alimentarse bien a base de lácteos, pescados, frutos secos que tienen calcio, tomar sol 20-30 minutos, 3 veces por semana sin pantalla, evitar cualquier medicación que no le resiste al médico, o sea, no automedicarse, no tomar ninguna medicación por su cuenta, evitar o disminuir la ingesta de alcohol, no fumar, y hacer actividad física. La densitometría, cuando se la tienen que hacer, a partir de 65 años, y antes, si hay factores de riesgo, y el médico le va a decir si la tienen que repetir cada 2 años, anualmente, o cada 3 años. Pero durante la cuarentena, repito, si tienen la densitometría, y se les menciona, no importa, se la hacen cuando termine toda esta situación. Las enfermedades tiroides también son frecuentes durante el climatario que aparezcan. ¿Cuándo debemos consultar? Bueno, si tenemos antecedentes familiares, o si nosotros tenemos una patología tiroides, y debemos controlar, o cuando tenemos síntomas, por ejemplo, cansancio, piel seca, nos cuesta ir al baño, nos dormimos de día, nos cuesta bajar de peso, bueno, ahí hay que consultar y hacer un check-in. El cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer, ginecológicos, hay que hacer un examen mamario anual por nuestro médico ginecólogo, hay que hacerse una mamografía anualmente, y hay que tratar de comer menos carnas rojas, y mantenernos en el peso, porque está relacionado con la obesidad, y el sobrepeso, el cáncer de mama. Con respecto al cáncer de los de colon, se sugiere que se hagan estudios a partir de los 50 años, o a partir de los 40, si tienen factores de riesgo, o sea, familiares, madre, padre, hermana, que tuvieran cáncer de colon. ¿Cómo evitar este cáncer? Bueno, disminuir el consumo de alcohol, consultar al médico si tienen diarrea, constipación, sangre en la materia fecal, mantener un peso estable, disminuir la ingesta de carnes rojas, comer más verduras y frutas, y no fumar. Cáncer de pulmón es otro cáncer frecuente, hay que evitar el tabaco, y hacer un chequeo anual, ante síntomas como tostos con sangre, debilidad, cansancio, o un peso bajo, sin estar haciendo dieta, consulte a su médico. Y esta pregunta me encanta, porque es re importante que ustedes sepan que sí, se tienen que seguir cuidando con un método anticonceptivo durante el climaterio. El hecho que no les vengan a menstruación todos los meses, no quieren decir que no puedan quedar embarazados. Y un embarazo, en la situación de climaterio, es riesgosa tanto para el bebé como para la mamá. Hay un montón de anticonceptivos, ninguno está, métodos anticonceptivos, ninguno está contraindicado por la edad. Sí, hay que evaluar a cada paciente y ver cuál es el mejor método para ella. Por ahí tiene contraindicaciones para algunos, algunos no los puede utilizar, pero hay otros que le podemos ofrecer. ¿Y cuándo tienen que venir al hospital en esta situación de cuarentena? Bueno, les puse la casita porque se tienen que tratar de quedar en casa para cuidar su salud y la de la gente que vive con ustedes. Ante una emergencia, por supuesto, van a concurrir a la guardia. Si aparece algún síntoma que ustedes piensan que es importante, acerquense al consultorio. Si están tomando alguna medicación y necesitan una receta, también pueden acercarse al consultorio. Lo mismo, si están tomando anticonceptivos, no los suspendan. Tienen que continuar con el método de que tienen que ir al consultorio para buscar la receta. Sí, hay unas medicaciones para la osteoporosis que siguen actuando una vez suspendidas, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen que consultar y preguntarle al médico ¿qué pasa, doctor, si yo suspendo esta medicación dos o tres meses? Y el doctor les va a decir bueno, esta medicación trata de no suspenderla porque va a ser no beneficioso para tu salud. En algunas situaciones, por ahí, la paciente puede estar dos o tres meses sin una medicación y no le va a pasar nada. Sepan que los controles ginecológicos y los estudios de controles ginecológicos no se vencen. Así que todo puede esperar a que termine esta maldición.